Esto que están viendo es Kel, concretamente la avenida de La Rioja que quedó completamente inundada de granizo y lluvia ayer por la tarde. Las tormentas siguieron este jueves en la región y se hicieron notar especialmente en La Rioja Baja. En Kel llegaron a caer 50 litros de agua por metro cuadrado en poco más de una hora. Hoy siguen arreglando los desperfectos que la lluvia y el granizo han dejado a su paso sobre todo en locales, en el centro de salud o en el propio ayuntamiento. ¿Qué tal señoras y señores? Es viernes 3 de septiembre y el mes ha comenzado en La Rioja con esas fuertes tormentas que como vemos han ocasionado diversas consecuencias. Y atención porque el lunes podrían volver. Y estamos muy pendientes de ello, sobre todo a partir del lunes y el martes, de cuál va a ser la evolución de ese embolsamiento de aire frío. Así que sí que habrá que estar atento en el inicio de la semana que viene la probabilidad de que se formen nuevas tormentas. Son fenómenos habituales en esta época del año y que se caracterizan por dejar grandes precipitaciones muy localizadas y en poco tiempo. Es probable que la próxima semana las volvamos a ver en la comunidad, aunque, eso sí, el fin de semana será tranquilo. Son hechos de transición, hay mucho calor acumulado y es energía que después se desarrolla en forma de estas tormentas que afectan, pues están afectando a toda España y también a nuestra región, sobre todo en este último día con esas granizadas que se produjeron ayer en la zona de Kel y Turuncún. Ya te digo que son fenómenos relativamente habituales. Lo acabamos de ver, son fenómenos habituales en esta época del año, pero que nos siguen sobresaltando y que en ocasiones pueden tener graves consecuencias. José Calvo, Meteo Sojuela, divulgador meteorológico, avisa de que las tormentas pueden volver a La Rioja la próxima semana, aunque durante el sábado y el domingo tendremos tiempo estable en La Rioja con sol y calor. Tormentas, danas, gotas frías, en resumen fenómenos de intensa precipitación y muy localizados que se suceden estos días por toda España y también en La Rioja. Tras las de ayer llega un fin de semana algo más tranquilo. Ya a lo largo del día, esta tarde todavía puede haber algún amago tormentoso, sobre todo en zonas de la Ibérica, pero la tendencia a lo largo del fin de semana es que el tiempo vaya mejorando, la estabilidad se vaya haciendo más evidente y disfrutemos de sol e incluso de algo más de calor. Y estamos muy pendientes de ello, sobre todo a partir del lunes y el martes, de cuál va a ser la evolución de ese embolsamiento de aire frío. Así que sí que habrá que estar atento en el inicio de la semana que viene la probabilidad de que se formen nuevas tormentas. Es casi el broche final a un verano que en la comunidad ha sido especialmente seco, sin precipitaciones y con mucha estabilidad, aunque todo cambió el 1 de septiembre. Julio y agosto, según el delegado de AEMED en nuestra región, ha sido de los meses más secos de lo que se tiene en registro. Si lo hacemos por días naturales, sí, en las siete primeras horas de septiembre, llovió más que en todo mes de agosto y julio juntos. Y se abre ahora un fin de semana más tranquilo, lo que es positivo para la vendimia que ya ha empezado en la comunidad, pero atención que septiembre va a traer más lluvia. Así es, así es. Ahora tenemos unos días de más estabilidad en el corto plazo, habrá que mirar el inicio de la semana que viene y en conjunto para septiembre, por predicciones estacionales, que aunque son un poquito menos fiables, nos dicen que vamos a tener, en cuanto a temperaturas, un mes normal y parece que de precipitaciones puede ser algo más abundante, lo cual nos estropearía un poquito la vendimia. Por el momento, La Rioja queda hoy fuera de la zona de alertas y avisos por fenómenos adversos.